Bueno querido estudiante, recibe una amable bienvenida y espero que estés deseoso de aprender de una forma muy fácil y muy sencilla aquí en mi canal un nuevo conocimiento de la biología y la química. Hoy le corresponde el turno a la química y vamos a hablar acerca de cómo hacemos para darle nombre a los compuestos inorgánicos utilizando la nomenclatura sistemática o también conocida con el nombre de la nomenclatura IUPAC. Recuerda que en las clases anteriores ya aprendimos cómo dar nombres utilizando el método clásico, la nomenclatura clásica y la nomenclatura STOP. Hoy nos centraremos en la nomenclatura sistemática, que de las nomenclaturas te vas a dar cuenta que es la más sencilla y que es lo mejor de este video, que no solamente le vamos a aprender a dar nombre a una sola familia sino que aprenderemos a darle nombre a tres familias diferentes de compuestos. Vamos a aprender cómo se le da nombre a un hidruro, a un óxido y a un hidróxido utilizando esta nomenclatura y vas a ver que te va a quedar bien claro el tema. Si queremos utilizar la nomenclatura sistemática es muy importante que tengamos en cuenta primero tres cosas. Lo primero, en la nomenclatura sistemática no hay necesidad de poner estados de oxidación y si por alguna razón ya pusimos los estados de oxidación, porque en la clásica y en el STOP tocaba no es necesario que lo tomes en cuenta, de hecho no debemos de hacerlo, porque el nombre nos quedaría mal. Entonces no necesitamos averiguar estados de oxidación. Segunda cosa importante que necesitamos saber y es que el nombre en la nomenclatura clásica va a depender de la cantidad de átomos que haya de cada elemento. O sea que este 2 que tenemos aquí va a ser muy importante para dar nombre. Y aquí aunque no lo veamos, ahí hay un 1. Recuerda que cuando no hay número es porque hay un 1. Ese 1 va a ser importante a la hora de dar nombre. Y tercero y último, recuerda que cuando vamos a dar nombre utilizando cualquier clase de nomenclatura siempre vamos a empezar de la derecha a la izquierda. Siempre empezaremos de aquí para acá. Bueno, ¿cómo vamos a utilizar o cómo vamos a darle nombre con la nomenclatura sistemática? Para eso vamos a utilizar este esquema que tenemos aquí, esta fórmula. Mire, lo primero que vamos a indicar es la cantidad de átomos del primer elemento. Si hay un átomo, utilizaremos siempre la palabra mono para indicar que hay uno. Cuando hayan 2, como este caso, utilizaremos la palabra di. Cuando hayan 3, por ejemplo, como este caso, utilizaremos la palabra tri. Cuando hayan 4 tetra, cuando haya 5, como la segunda tabla, penta, 6 hexa, 7 delta. Solamente estas 7 vamos a encontrar. Después de eso vamos a poner el nombre de la familia a la que pertenece el compuesto. Si el compuesto es un hidruro, sabemos que es un hidruro por la presencia de hidrógeno, utilizaremos la palabra hidruro. Si es un óxido por la presencia del oxígeno, note que es diferente a los dos de arriba, utilizaremos la palabra óxido. Y si es un hidróxido por la presencia del grupo OH, hidróxido, este es el grupo hidróxido porque tiene hidrógeno y oxígeno, utilizaremos la palabra hidróxido. Luego pondremos D. Seguidamente vamos a colocar un prefijo que diga la cantidad de átomos que tenemos del siguiente elemento, y al final pondremos el nombre del elemento. Pero vamos a pretenderlo con estos ejemplos. Entonces, quiero darle nombre a este compuesto. Como tenemos dos hidrógenos, vamos a utilizar la palabra di. ¿Por qué dos se significa di? Entonces decimos di. Como este compuesto es un hidruro, porque tiene hidrógeno y un metal, hidrógeno y un metal, hace parte de la familia de los hidruros. Así que decimos dihidruro, porque tiene hidrógeno. ¿De quién? Como en este caso este átomo es hierro y hay uno solo, nota que cuando hay uno solo no se pone la palabra mono. Siempre que el de acá haya uno solito, simplemente vamos a decir su nombre. Di hidruro de hierro. Si hubieran habido dos hierros, ahí sí nos hubiera tocado poner dihierro. Pero cuando hay uno solo a este lado, solamente vamos a poner el nombre del elemento. ¿Cómo se llamaría este compuesto? Como tiene tres hidrógenos, utilizamos entonces el prefijo tri. Se dice tri, como tiene hidrógeno, es un hidruro. Entonces decimos trihidruro. ¿De quién? Como hay un solo hierro, aquí no vamos a colocar la palabra mono. Solamente vamos a decir de hierro. Y ese sería el nombre de este compuesto. Nota que los compuestos que tenemos acá son diferentes a estos dos. ¿En qué son diferentes? En que no tienen hidrógeno, sino que tienen oxígeno. O sea que hacen parte de la familia de los óxidos. Y el nombre lo vamos a hacer de la misma forma. Como no tenemos número, significa que hay un solo oxígeno. Recuerda que para el primer elemento sí se pone la palabra mono. Entonces como hay uno solo, decimos monóxido. ¿De quién? Como en este caso tenemos cloro y hay dos cloros, entonces vamos a poner la palabra di. De, di, cloro. Di, porque hay dos. Y cloro, porque ese es el elemento que tenemos allí. En el caso de acá, nota que tenemos tres oxígenos. Entonces utilizamos la palabra tri. Trióxido, porque hay tres oxígenos. De, como hay dos, utilizamos la palabra di. Y como es el cloro, ponemos cloro. Trióxido de di cloro. En el caso de acá tenemos cinco. Como no nos alcanza la tabla, miremos la tabla secundaria. Cuando es cinco se dice penta. Pero no vamos a escribir la palabra penta completo, sino pen. Y vamos a poner pentóxido, porque es un óxido. Pentóxido, ¿de quién? También, como hay dos cloros, pentóxido de di cloro. Nota que en este caso no ponemos pentóxido. Digamos que por estética se pone pentóxido, para que nos quede un poco más corto. Pentóxido de di cloro. En el caso de acá pasa lo mismo. Cuando tiene siete, se dice hepta. Pero no vamos a decir heptóxido, sino que vamos a decir eptóxido, porque tiene siete oxígenos. Eptóxido. ¿De quién? Como hay dos cloros, entonces decimos di cloro. Y de esa forma le dimos nombre también a los óxidos. Ahora miremos este par de compuestos. Note que ellos dos hacen parte de una familia distinta. No son hidruros, porque aunque tienen el hidrógeno, también tienen oxígeno. Y los hidruros no tienen oxígeno. No pueden ser óxidos, porque aunque tienen oxígeno, pues tienen hidrógeno. Entonces no pueden ser óxidos. Por eso hacen parte de la tercera familia. Los hidróxidos. Tienen el grupo hidróxido. Hidrógeno y oxígeno. Entonces, ¿cómo será el nombre? Como tenemos un solo hidróxido, uno solo, entonces vamos a utilizar la palabra mono. Entonces decimos mono para indicar que hay uno solo. Mono hidróxido. ¿De quién? Como hay un solo cobre, entonces simplemente vamos a decir de cobre. En el caso de acá, como hay dos hidróxidos, utilizamos la palabra di. Entonces decimos di hidróxido de ¿quién? Como está con el cobre, di hidróxido de cobre. Bueno, de esta forma le hemos dado nombre a tres familias diferentes, utilizando la nomenclatura sistemática. Espero que este video haya sido de tu agrado. Si fue así, no dudes en suscribirte a mi canal. Seguro que vas a aprender mucho aquí conmigo. Compártelo con otros compañeritos que tal vez no comprendieron el tema. Seguro que se van a beneficiar mucho también.